Por regulaciones en Estados Unidos, todo inversionista que esté gestionando un portafolio de inversiones con un monto o un valor mayor a 100 millones de dólares, cada uno de los trimestres debe de estar publicando y reportando sus movimientos. ¿Cuáles fueron sus compras? ¿Cuáles fueron sus ventas en su portafolio de inversiones? Mediante la forma 13F. Así que en este video vamos a estar analizando lo que los super inversionistas estuvieron comprando a lo largo del último trimestre del 2022. Y si tenemos excelentes oportunidades en este momento. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que es sumamente interesante empezar a analizar lo que los super inversionistas están haciendo con su portafolio de inversiones. Esto no quiere decir que simplemente estemos copiando los movimientos que ellos están haciendo en un debido momento o en un trimestre. Y por regulaciones en Estados Unidos, ellos tienen hasta 45 días después de que cerró el último trimestre para estar publicando estos movimientos que estuvieron haciendo. Así que el rango de tiempo que ellos tienen para publicar sus movimientos es desde 45 días hasta 135 días después de que ellos estuvieron haciendo cualquier tipo de movimiento. Por lo que tenemos una gran cantidad de días de retraso y no podemos saber en tiempo real lo que estuvieron haciendo. Simplemente nos podemos dar una idea de lo que ellos ven en el panorama de la economía. Si ven una economía fuerte, si ven excelentes oportunidades de compra en este momento y si los precios se mantienen relativamente iguales a los cuales ellos estuvieron invirtiendo pudiera ser una buena oportunidad para considerar invertir en estas posiciones siempre y cuando estemos haciendo nuestro análisis a mucha profundidad. Pero una vez hecho todo esto, ahora sí pasemos a la quinta acción más comprada por los super inversionistas y esta fue la empresa de Disney. Nueve super inversionistas compraron la acción de Disney y ahora un total de 15 inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la doceava posición más popular de todos los super inversionistas. Definitivamente Disney es una excelente compañía que ha podido crecer a lo largo de muchas décadas y esto es algo que lo están viendo sobre todo las personas que quisieran estar invirtiendo en una compañía que tiene un diferenciador, que tiene una marca súper reconocida en todo el mundo que les pudiera permitir tener cierta protección y que sin importar cómo está la economía definitivamente muchas personas van a seguir consumiendo sus productos. Disney es una de esas compañías. Y en los últimos meses la acción de Disney ha tenido un gran desempeño principalmente porque nuevamente el anterior CEO Bob Iger regresó al mando de esta compañía para enfocarse específicamente en incrementar la rentabilidad de una manera considerable y una de sus primeras decisiones que tomó al mando de la compañía es hacer un recorte importante en la fuerza laboral en la cantidad de empleados que están trabajando en Disney. Esto definitivamente no son tan buenas noticias para los empleados pero para la compañía esto puede significar que estén reduciendo sus costos de una manera considerable. Y durante el último cuarto del 2022 el desempeño de la acción de Disney tuvo una depreciación de casi un 11% pero tras estas noticias positivas al menos en el negocio la acción de Disney en este primer trimestre ha tenido una apreciación importante de casi un 12% y desde inicios desde el último trimestre a lo que va de este año 2023 ha tenido una ligera plusvalía de un 2% y si vemos su evaluación podemos ver que el Forward PE o el PER futuro considerando las proyecciones de crecimiento en las utilidades en los siguientes 12 meses está cotizando a un valor de 22.25 por lo que se puede encontrar a precios bastante atractivos en comparación de todo un año completo y esto es lo que estuvieron viendo los inversionistas una excelente oportunidad en una excelente compañía así que nosotros pudiéramos estar haciendo un análisis a mucha más profundidad para saber si una compañía como Disney aunque tenga mucha deuda y aunque tenga un poco más de incertidumbre en su negocio al menos en el corto plazo se puede estar adaptando a nuestro portafolio de inversiones y poder invertir en una compañía que definitivamente a lo largo de mucho tiempo pudiera seguir creciendo ahora pasamos a la cuarta acción más comprada por los super inversionistas y esta es Google 10 super inversionistas compraron la acción de Google y ahora un total de 31 inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la primera posición más popular de todos los super inversionistas no hay duda alguna de que Google es una fortaleza financiera tiene una de las mejores hojas de balance en toda la bolsa de valores en todos Estados Unidos pero en prácticamente todo el mundo y este le permite tener mucha más flexibilidad de empezar a utilizar su dinero para hacer reinversiones o simplemente pagar su deuda que es sumamente baja o simplemente estar buscando las mejores oportunidades para seguir creciendo su capital de una manera super acelerada pero tampoco no es ningún secreto de que muchas compañías como Google que se enfocan principalmente en el negocio de la publicidad digital han tenido años bastante complicados sobre todo en el 2022 debido a los comparables que estuvieron teniendo durante la crisis sanitaria que se beneficiaron tremendamente y ahora estamos viendo que estos crecimientos no son tan positivos e incluso están teniendo decrementos en su rentabilidad por este tipo de comparaciones que estuvimos viendo que los años anteriores eran completamente atípicos pero esto también nos puede estar presentando una excelente oportunidad para invertir en una compañía que en este momento tiene una debilidad o un sentimiento pesimista y así aprovechar excelentes descuentos, buenos precios y a lo largo de mucho tiempo pudiéramos estar generando excelentes rendimientos a lo largo del último trimestre del 2022 tuvo una depreciación la acción de Google de casi un 11% pero durante este 2023 a lo que va de la fecha ha tenido una apreciación positiva de casi un 8% y desde el último trimestre a lo que va del 2023 prácticamente ha tenido una minusvalidad de un menos 3% así que tampoco no ha hecho absolutamente nada esta compañía esta acción de Google por lo que puede ser una excelente oportunidad para seguir invirtiendo en una compañía a buenos precios y definitivamente estar aprovechando los mismos precios que los super inversionistas estuvieron aprovechando en el último trimestre del 2022 si analizamos su evaluación podemos ver que en este momento está cotizando a un PER futuro o un FORWARD PE de 18.34 y en el último año nos encontramos con una evaluación sumamente atractiva y de las más bajas que hemos visto a lo largo de estos últimos 12 meses pero si comparamos en los últimos 5 años también su evaluación es sumamente baja incluso por debajo de lo que estuvo cotizando en el colapso de la crisis sanitaria por lo que pudiera ser una excelente oportunidad para invertir en una muy buena compañía y mantener esta posición a muy largo plazo ahora pasamos a la tercera acción más comprada por los super inversionistas y esta acción fue Microsoft 11 super inversionistas compraron la acción de Microsoft y ahora 30 inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y esto la convierte en la segunda posición más popular de entre todos los super inversionistas y esto tampoco no me extraña a mí en lo personal ¿por qué? porque definitivamente Microsoft tiene uno de los modelos de negocio más resistentes y resilientes en toda la bolsa de Estados Unidos y a lo largo de la última década ha entendido que tener un modelo de negocio super diversificado le puede permitir tener una excelente protección financiera sin importar cómo se encuentre posicionada la economía en Estados Unidos y prácticamente todo el mundo es por eso que la evaluación de Microsoft siempre ha estado cotizando al menos en los últimos 5 años demasiado elevado en comparación a sus competidores o en comparación a otras compañías tecnológicas en el último trimestre de 2022 la acción de Microsoft prácticamente se mantuvo en los mismos niveles y en lo que va desde 2023 ha tenido una apreciación importante de casi un 6% por lo que esto nos está diciendo que desde el último trimestre de 2022 su evaluación es prácticamente igual y esto lo podemos ver reflejado en su Forward P o en su Per Futuro que en este momento está cotizando a un valor de 25.67 y a comparación del último año prácticamente nos encontramos en el promedio de su evaluación pero si analizamos sus últimos 5 años podemos ver que su evaluación es relativamente más baja en comparación a su promedio y nos encontramos una evaluación relativamente atractiva definitivamente la acción de Microsoft no se encuentra muy barata no se encuentra un excelente descuento pero si vemos una corrección mucho más importante y regresamos a niveles mucho más atractivos en su evaluación pudiera ser una mejor oportunidad de compra así que en cuanto a Microsoft yo simplemente me esperaría a ver una mucha mejor oportunidad y si se presenta aquí pudiéramos estar considerándola agregar a nuestro portafolio de inversiones siempre y cuando estuvimos haciendo nuestro análisis ahora pasamos a la segunda acción más comprada por los super inversionistas y esta acción fue Meta 13 super inversionistas compraron la acción de Meta y ahora 25 super inversionistas la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la cuarta posición más popular esta es otra compañía que sufrió bastante durante el 2022 al igual que Google debido a que el negocio de la publicidad digital se vio drásticamente afectada y debido a que Meta está reinvirtiendo muchísimo de su capital en sus negocios principalmente en su negocio de la familia de productos que es WhatsApp, Instagram, Facebook pero además está reinvirtiendo mucho de su capital en el negocio prácticamente nuevo que es del metaverso aquí muchos inversionistas en el 2022 estaban viendo mucha incertidumbre en este negocio en Meta porque prácticamente no existía algo completamente definido de cómo iba a direccionarse esta compañía a lo largo de los siguientes años pero las buenas noticias es que a lo largo del último trimestre del 2022 aquí definitivamente ya están mencionando que tienen mucha mayor certidumbre en su negocio y se están enfocando completamente en la eficiencia y en la rentabilidad y es por eso que muchos super inversionistas ahora sí estuvieron agregándola de una manera mucho más agresiva en su portafolio de inversiones debido a que su evaluación es sumamente atractiva así que durante el último trimestre del 2022 pudimos ver una depreciación en la acción de Meta de un 13% pero en lo que va de este 2023 ha tenido una apreciación gigantesca de casi un 47% y desde el último trimestre del 2022 a la fecha ha tenido una apreciación excelente de un 32% así que definitivamente los super inversionistas que estuvieron comprándola en el último trimestre han tenido excelentes plusvalías excelentes rendimientos pero en mi opinión sería muy sabio muy inteligente mantenerla a lo largo de los siguientes 12 a 18 meses para realmente ver cómo la acción y la compañía de Meta se están desempeñando y muy probablemente van a seguir creciendo y la apreciación de su acción va a tener un reporte muy importante porque va a estar reflejando que el negocio se está recuperando de una manera mucho más acelerada si vemos la evaluación de Meta vemos que su Forward PE es de un 19.92 así que la evaluación en el último año ya se encuentra en los niveles máximos pero si recuperan su rentabilidad en la familia de productos y podemos ver que ya están reduciendo considerablemente todos sus gastos y sus costos debido a que están haciendo mucho recorte personal aquí pudiéramos ver que su evaluación nuevamente empieza a hacerse aún más atractiva y definitivamente los últimos 5 años podemos ver que su evaluación sigue estando a precios bastante atractivos por lo que si tú tienes un pensamiento a muy largo plazo definitivamente invertir en Meta puede ser una excelente oportunidad y ahora pasemos a la primera acción más comprada por todos los super inversionistas en este último trimestre del 2022 y esta compañía fue Amazon 15 super inversionistas compraron la acción de Amazon y ahora 24 de ellos la tienen en su portafolio de inversiones y esta la convierte en la quinta posición más popular entre todos los super inversionistas al igual que Microsoft creo que Amazon tiene un negocio sumamente diversificado se está enfocando en el negocio del e-commerce en la publicidad digital también tiene su plataforma de cloud con Amazon Web Services también es dueño de Whole Foods y de Twitch una de las plataformas de streaming más importantes de todo el mundo así que no hay duda alguna de que Amazon puede seguir creciendo a pasos muy acelerados a lo largo de los siguientes años pero el problema aquí es que Amazon sigue reinvirtiendo muchísimo de su dinero muchísimo de su capital en su mismo negocio para hacerlo crecer a pasos muy acelerados y esto lamentablemente ha estado ocasionando que su rentabilidad sea muy muy baja y esto puede ser algo muy negativo para inversionistas que están buscando empresas sumamente rentables pero a lo largo de los siguientes años definitivamente si dejan de reinvertir mucho de su capital pudiéramos ver un repunte y una explosión gigantesca en su rentabilidad y pudiéramos ver que su evaluación es sumamente atractiva a lo largo del último trimestre del 2022 pudimos ver que la acción de Amazon tuvo una minusvalía gigantesca de casi un 28% pero a lo que va del 2023 ha tenido una plusvalía importante de casi un 9% y desde el último trimestre del 2022 a la fecha sigue teniendo una minusvalía importante de más de un 19% así que si nosotros decidimos invertir en Amazon a estos precios pudiéramos estar comprándola incluso más barata de lo que los mismos super inversionistas la estuvieron adquiriendo en el último trimestre así que puede ser una excelente oportunidad si tú crees que la rentabilidad de Amazon puede recuperarse puede crecer a pasos muy acelerados a lo largo de los siguientes meses a lo largo de los siguientes años y si vemos su evaluación podemos ver que también se encuentra relativamente más barata en comparación a lo que antes estaba cotizando en este momento tiene un forward PE de 64.70 ligeramente por debajo del promedio en el cual ha estado cotizando los últimos 12 meses pero en los últimos 5 años no había cotizado a una evaluación tan barata como la tenemos en este momento pero ahí lo tienen estas 5 acciones estas 5 empresas fueron las más compradas de todos los super inversionistas a lo largo del último trimestre del 2022 así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego